Las noticias de Molina, Lontué, Casablanca, Itahue, Pichingal, Buenapaz, Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna están aquí. Comienza ahora el primer informativo hecho por profesionales para toda la ciudadanía. Bienvenidos a Molina al Instante en Molina TV. Gracias, muy buenas tardes. Ya estamos a 27 de noviembre. Regresamos con este programa para que usted esté informado de todas las cosas que están sucediendo acá en nuestra comuna y también, por supuesto, del quehacer nacional con esta crisis social que aún se mantiene en el tiempo y que seguramente usted ya ha escuchado noticias que nuevamente se están tomando las carreteras. Es lo que es propio de todos los días. Vamos a estar también conversando muy poco sobre ese tema, por supuesto, pero sí vamos a conversar sobre el rechazo, digo, de la avícola, que ahí lo que es el sistema de evaluación ambiental junto al Ceremi y también junto al Intendente rechazaron a la empresa para que se instale acá en nuestra comuna. Tenemos algunas entrevistas, ¿cierto?, de los Ceremi que estuvieron ahí en cuanto a la decisión que tomaron al final. Unánime fue la decisión, por supuesto, y que nos tiene más que contentos. También tenemos algo sobre esta situación también con la alcaldesa Priscila Castillo. Vamos a hablar un poco de las cosas que han acontecido, como se... Caminamos con los adultos mayores, más zapatillas, menos pastillas, por lo que son las calles cénticas de la ciudad de Molina. Tanto Lontue como Molina se unieron para así entonces estar cerrando lo que fue el mes de los grandes, como le llamamos nosotros este año, acá en nuestra comuna. Hoy día tenemos varios compromisos en cuanto a la parte artística, aquí en la Plaza de Armas de Molina, el departamento extraescolar se va a estar ahí entregando ciertos premios a quienes se destacaron en las Olimpiadas Escolares 2019 y al mismo tiempo realizando el Campeonato Comunal de Coreografía, donde nacen varias escuelas, por supuesto, y diferentes sectores de la comuna van a participar de esta actividad. Tenemos también en esta ocasión, por supuesto, que por fin, luego de la visita que realizó la alcaldesa de la comuna de Molina, al Ministro de la Vivienda y Urbanismo en Santiago, conjuntamente con los dirigentes de Don Leóncio, ya se entregaron los terrenos para que se construyan 142 nuevas viviendas que van a favorecer, cierto, a igual número de familias de Lontue, de Tierra Baja Lontue, y que por años, cierto, esperaban esta situación y que ya es prácticamente una realidad. Vamos a estar también conversando un poco sobre nuestro aniversario de Molina, que en misas, tanto en la parte católica como también evangélica, bueno, pidieron para bienes y bendiciones para nuestra comuna, para los habitantes de nuestra comuna, que ya cumplimos 185 años de la fundación de la ciudad y que nace por allá por el año 1834. Vamos a comentar un poco por qué ya el nombre Molina, que es muy importante la parte histórica, para que así también quienes habitamos esta comuna, conozcan un poquito más dónde estamos viviendo, en dónde estamos insertos. Estaremos conversando también con la encargada del Departamento de Discapacidad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, María Teresa Jópez Ponsalida, y que es un trabajo realmente interesante que se realice, que de repente tenemos miedo de hablar del tema y tenemos que hacerlo, porque en nuestra región del Maule, de acuerdo a estadísticas, son más de 7.000 las personas con discapacidad de todo tipo e índole, y que nuestra comuna de Molina trae el Departamento de Discapacidad, se ganó un proyecto realmente interesante, un proyecto de inclusión, un trabajo que es muy necesario realizarlo. Tenemos también acá en nuestra comuna la Escuela Modelo, que es la Escuela Diferencial Esperanza, y se hace el lanzamiento oficial de esta actividad acá en nuestra comuna, un lanzamiento oficial, pero a nivel regional, que vamos a tener las autoridades que hablan sobre este tema. De eso vamos a hablar, vamos a hablar también de algunas cosas importantes, como va a pasar este viernes, el Día Nacional de las Manipuladoras y Manipuladores, que nuevamente se hace acá en Molina, que viene la Presidenta Nacional del Sindicato de Manipuladoras y Manipuladores, que es la señora Marta Albornoz, y que ella va a estar acá presente también con la autoridad, va a ser recibida por la alcaldesa Priscila Castillo. También tenemos algo interesante que comentar sobre esta actividad, en la cual también acá la alcaldesa ha hecho lo suyo, porque ellas, de alguna manera u otra, están también en la educación de los niños, porque le dan la alimentación a los niños y niñas de la comuna de Molina. Así que es un trabajo sumamente interesante que ellas realicen y que están siendo consideradas dentro de lo que es la parte igualitaria en cuanto a sueldos se respire en nuestro país. Bueno, esto y muchas otras cosas más. Estaremos conversando con dos proyectos importantes que ganó Molina a través del Departamento de Educación para los liceos de Juan Morales González y para el Liceo Poliavolente. 90 millones para cada uno de estos establecimientos educacionales. Usted me preguntará, ¿para qué tanta plata? Para poder, cierto, aumentar lo que es la compra de materiales para las carreras técnicas que hay ahí, profesionales. En primer lugar, Juan Liceo Lontuédico, 90 millones de pesos para poder aumentar, cierto, la compra de materiales para la carrera de mecánica y también dibujo técnico. Y en el Liceo Poliavolente para lo que es, cierto, contabilidad y también lo que es el laboratorio. En la próxima semana ya tenemos el concurso listo para que venga el encargado de una técnica pedagógica de Molina, que es Jorge Herrera Sías, para que cometemos todos estos avances, todos estos logros. Es la única comuna de 345 que existe en el país que se ha ganado dos proyectos en este sentido. Y vino el propio Seremi de Educación, que es cierto, nuestro amigo ya que siempre lo entrevistamos en la parte telefónica. Así que estamos más que contentos de hablar de estos temas que son también importantes en cuanto a subir el perfil de la educación pública de nuestra comuna. Y seguramente dentro de los próximos días usted va a estar observando a través de la plataforma de Canal 11, Nueva Visión y también de las plataformas del municipio, que se hizo un video referente a cómo ha aumentado la educación pública en nuestra comuna. Y eso también cuando se mejora esta situación, también se ha mejorado la matrícula en los establecimientos educacionales, tanto de la parte urbana como rural. Esto y mucho más en este programa, cierto, especial que ya estamos trabajando para usted hoy día 27 de noviembre del año 2019. Bueno, una cosa que está preocupada, que hubo movilización, estuvimos ahí cuando la empresa, cierto, presentó este proyecto a la comunidad de Impalmilla hace mucho tiempo atrás, el año pasado, ahí estuvimos también, por supuesto, luchando como ciudadanos, viendo y escuchando atentamente lo que nos explicaba, lo encargado de la avícola que quería instalarse acá en nuestra comuna, que fue rechazada de forma reciente en la ciudad de Talca por la Comisión de Evaluación Ambiental, donde el presidente de esta situación es el intendente, Pablo Milat Abusleme. Y ahí estuvo la alcaldesa también, porque mucha gente que fue a primera hora para seguir luchando, porque la única forma que tiene Ciudadanos para poder, cierto, rechazar algo de esta magnitud es con pancarta. No tenemos derecho a voto, no tenemos derecho a absolutamente nada. Es por eso que es importante cambiar la constitución política que tenemos en este momento, porque así tenemos que incluir dentro de este tipo de leyes de la parte ambiental, que la ciudadanía, cierto, también tenga el derecho a opinar, pero con derecho a voto, derecho a escritura, derecho a que tenga un texto, cierto, que sea también, bueno, tomado en cuenta. Pero nosotros a través de pancarta, de la bulla, de bocinas, de caravanas, de andar en bicicleta, salir por las calles, de ir, cierto, a escuchar atentamente y tratar de solicitar a la empresa que, por favor, no se instalara acá, bueno, el rechazo fue unánime de las seremías, cierto, de envío de ambiente, de salud y todos los que trabajaron en ese asunto y de lo que es el intendente que no a la vehícula de Molina. Vamos a ver, cierto, lo que sucedió el otro día en Talca. Las notas que tomamos en cuenta, cierto, que ahí estuvo nuestro director Fabián Campos con otros funcionarios, cierto, de lo que es el Departamento de Comunicaciones. La hora de la verdad llegó para la avícola que pretende instalarse en Molina. Mientras un grupo de molinenses se manifestaba afuera de la gobernación regional, en el edificio se realizaba, a puertas cerradas, una decisiva votación para definir el destino de esta empresa. De manera unánime, el intendente y los seremis rechazaron el proyecto de agricovial, por lo que la planta avícola no podrá arribar a la comuna. La verdad es que lo esperábamos, pero igual con las presiones económicas que hay, tuvimos miedo. Pero agradezco yo al Consejo Ecológico, sobre todo a la gente que se dedicó más a hacer las prebendas y hacer todas las observaciones que la avícola no pudo contestar porque no podían contestarlo. No había forma de que ellos pudieran decir de que no iban a contaminar el aire, de cómo iban a tratar con los antibióticos. A mí me parece una muy buena señal por parte de los propios representantes territoriales que tienen las comunas. Porque si sus propios municipios no los apoyan contra la lucha contra el gobierno, por ejemplo contra la intendencia, contra los gobiernos regionales, al final están desprotegidos, al final están desprotegidos. En cambio, aquí se da una señal de que se están entendiendo las demandas del territorio, de la gente que vive en el territorio y se están apoyando además. La gente de campo siempre es la que sufre los embates de las grandes empresas, porque siempre se van al campo. Y nosotros que tenemos mucho campo, porque Molina yo creo que el 60 o 70% es campo, yo creo que es una gran noticia, porque así no vamos a tener contaminación en nuestros pueblos, no es cierto, no va a tener contaminación fuerte de Aguabalde, Sina, Yacalpa, Lupengüe, Buenapá. Son pueblos que son muy cercanos a la avícola. Entonces nosotros creo que es una gran alegría y un gran triunfo hoy día acá en Talpa. Pese a la negativa de las autoridades y por increíble que parezca, la empresa puede volver a presentar su proyecto para instalar la avícola, haciendo evidente la necesidad de modificar la normativa legal que rige este tipo de iniciativas. Parcialmente contento, y digo parcialmente contento porque agradecemos que se haya rechazado el proyecto, pero la empresa puede perfeccionar su proyecto y presentarse en una semana más, en dos semanas más, nuevamente. Entonces nosotros aspiramos a que pueda haber un cambio de ley, y un cambio de ley donde realmente haya más participación ciudadana y donde esa participación ciudadana sea considerada en la decisión. Sirvieron las manifestaciones que hizo la disoadanía, obviamente. Yo creo que el estallido social y las manifestaciones que nosotros hicimos en nuestra comuna hacen también un llamado a la reflexión de las autoridades, en el sentido de que no podemos permitir empresas con este grado de contaminación, porque en definitiva atentan contra el medio ambiente y contra la calidad de vida de las personas que vivimos en la comuna. Tras el rechazo de las autoridades en Talca, los molinenses podrán respirar tranquilos por ahora. Sin embargo, habrá que esperar si la empresa arremete otra vez o si desiste de presentar la avícola a un nuevo proceso de evaluación ambiental. Bueno, esto ocurrió el 25 de noviembre este lunes, a primera hora, y en la intendencia de Talca, y estuvimos, por supuesto, a la autoridad, la alcaldesa Priscila Castillo, vimos también y observamos dentro de lo que es el video que presentamos ahora al concejal Francisco Vardeslazo y también a la comunidad, tanto dirigentes del sector donde se va a instalar esta empresa, que se iba a instalar, que ya fue rechazada, hay un sector de Fuente Abba, Palmilla, y también, por supuesto, gente de la comunidad, estuvo también el Consejo Ecológico, Federico Orellana, Eulario Navarro, que es la presidenta, vimos también a otras personas, cierto, ligadas completamente a lo que es el medio ambiente, vimos a la encargada del medio ambiente del municipio de Molina, Carles Candor, bueno, todos, por supuesto, para poder, cierto, decirle no a la vírgula en Molina. Y el intendente del MAU, Leye Pablo Mirada Buleme, informó que el rechazo unánime de la comisión se fundamentó específicamente en los permisos ambientales sectoriales, debido a que no se cumplió, a través del SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, con el proyecto ambiental sectorial, esto es por falta de antecedentes relativos a impacto en la fauna del sector. Bueno, usted comprenderá que a 23 kilómetros de lo que es el Parque Nacional Radar Cien de Tazas, que es visitado por más de 100.000 personas en temporada estival, con esta empresa iba a disminuir completamente, cierto, lo que es la cantidad de turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y lo otro, que hay que considerar también toda la motivación que se ha realizado a través de lo que es el barrio comercial Quecheregua, lo que es la corporación de turismo, la corporación de cultura, la corporación de deportes que trabajan en forma unida para poder fomentar un turismo sustentable en la comuna, y que el día de mañana, sin duda alguna, va a ser cierto el desarrollo que tiene esta comuna. Es por eso que se han hecho cambios profundos en cuanto a lo que es la Cámara de Comercio de nuestra comuna, y que ha entendido de esta manera a través del barrio comercial Quechereguas y también de Cercotec se han implementado varios proyectos que van en beneficio directo, no solamente de los comerciales, sino que también de la gente que compra diariamente, cierto, los productos acá en nuestra comuna. No queremos que la gente pase aquí y que venga con todos los productos, cierto, de otro sector ya comprado, sino que se tenga acá en la comuna, que compre sus productos y se vaya a lo que es el Parque Nacional Radar Cien de Tazas. Y esta empresa, y en fin, todo eso, una inversión, cierto, de muchos millones de pesos, cierto, se va a venir abajo, porque este caballero, el dueño de esta empresa, cierto, 33 millones de dólares quería invertir, cierto, acá en esto. Ahora, estamos más de acuerdo que la empresa puede nuevamente postular, pero lo importante es que entre por estudio, no por evaluación ambiental. Estudio significa que tiene que reunir todos los antecedentes necesarios. Imagínese usted que eran 180 toneladas de guano que iban a transitar por la avenida 7 de Abril, por la avenida Luis Cruz Martínez de Molina, todos los días. Imagínese. Si estamos con un problema, cierto, ambiental grande y grave, como es, cierto, lo que es la Sanchera de Lorenzini, ahí en el sector de Tesequinas. Pero también hay que modificar la ley, porque no tenemos una ley, cierto, que también pueda, cierto, multar a los dolores. No hay una ley, no está dentro contemplada la constitución política. A mí me gustaría que usted le diera a la actual constitución política que existe en este momento en el país, para que se dé cuenta que tenemos muchas falencias en cuanto a que se puedan respetarse los derechos del ciudadano, del hombre que agita una tierra, del hombre que está, cierto, trabajando día a día para que esto progrese, pero empresas grandes como las que estoy nombrando, cierto, perjudican, cierto, el normal desarrollo de un pueblo y el bienestar de una comunidad. Claro que sí. ¿Cómo va a vivir usted bien con olores? ¿Cómo va a vivir usted bien, cierto, con contaminación? Y bajamos todos, cierto, los bonos, todos los privativos, todas las inversiones que está realizando a esta gestión, cierto, que está manifestando ya por todos los tiempos que lleva, cierto, a cargo del municipio, la alcanceza Priscila Castillo, a través también de todos los colaboradores que ella le indica como así lo señala ella, y que va en directo a beneficio de toda la comunidad. Aquí se trabaja en forma transversal, se trabaja para que toda la comunidad, cierto, tenga un momento determinado, cierto, más felicidad, más alegría, cierto, con su familia. Bueno, buena decisión tomó el Intendente porque nosotros le decíamos, esta es la oportunidad que tiene el Intendente de que sea recordado por una comunidad de 47 mil habitantes, que le dijo a una empresa, a las grandes empresas, cierto, y de los grandes millonarios que tenemos nuestro país, no, y eso lo dijo ahí en 25 junto a su celemía. Vamos a continuar con las informaciones, bueno, este viernes mañana, no, este viernes no, pasamos mañana, a las 12 horas ahí en el Estadio Municipal, se va a realizar la celebración del Día Nacional de las Manipuladoras, y manipuladores con la presencia de la Presidenta del Sindicato Unión Nacional, que es la señora Marta Arbono, va a ser recibida por la alcaldesa Priscila Castillo, se va a estar entregando ciertas distinciones a los 30 años de servicio, y también premios importantes a quienes están haciendo zona extrema, que le llaman ellos a hacer todo el trabajo, es bien interesante, hablamos de zona extrema, a Lupecue y Radal. Bueno, eso va a suceder este viernes acá en el Teatro Municipal de Molina a las 12 horas. También hoy día en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener el Campeonato de Coreografías y Premiación de las Olimpiadas de Escolares, que se realizaron ya este año, en 2019, que están cumpliendo a través del Departamento de Estado Escolar. Desde las 5 de la tarde usted puede venir con toda su familia, el escenario ya está siendo montado, ahí en la pileta principal, ahí en la Plaza de Armas de Molina, que usted vea el trabajo de sus alumnas o alumnos, que van a estar participando en el Campeonato de Coreografía, y al mismo tiempo, aplaudir el trabajo que ya realizaron los chiquillos, de tanto el sector urbano como rural, en las Olimpiadas Escolares 2019, que todos los años manifiesta ser departamento escolar. En cuanto a proyectos se refiere, una noticia muy importante, por supuesto, entrecuerza de límite de educación, en este caso a la alcaldesa Priscila Castillo, ya que fueron aprobadas una inmensa cantidad de millones de pesos para poder mejorar la carrera, cierto, de mecánica y también de dibujo técnico del Liceo Juan Morales González Lontúe. 90 millones de pesos, eso va a estar, cierto, ya con compra de materiales, aumentar, cierto, la compra de textos profesionales para que los chicos se capaciten con mayor fuerza, cierto, en estas dos áreas. Y también para el Liceo Poliolente de Molina, también se aprobó otra cantidad similar de 90 millones de pesos para poder, cierto, aumentar, cierto, el trabajo en cuanto a contabilidad y también del laboratorio químico. Así que más que contento, en la Municipalidad de Molina nuevamente se gana un importante proyecto para mejorar así la educación pública. Son 180 millones de pesos que van a estar disponibles para el próximo año, año académico 2020, para los estudiantes que están, cierto, en esta carrera específica, específica tanto en el Liceo de Molina como en el de Lontúe. Bueno, contentos y felices se encuentran las familias de Don Leóncio, de Lontúe. Fíjense que hace días atrás, un mes atrás y medio atrás, más o menos, la alcaldesa, conjuntamente con la directiva de Don Leóncio, que viene luchando por más de 7, 8 años para poder conseguir terreno y que se le construya su vivienda, o sea, es un comité que viene trabajando hace bastante tiempo atrás. La alcaldesa fue con la directiva, nada menos que a Santiago, y habló directamente con el ministro. Él dijo, ministro, necesitamos terreno, necesitamos que esta gente se le solucione el problema. Y bueno, y consiguió los dineros, consiguió los recursos, consiguió el terreno. Y ahora ya fueron presentados los planos y 142 familias, cierto, van a tener su casa propia ahí en Lontúe, a un trabajo sumamente, bueno, agotador, pero nunca bajaron los brazos, fueron apoyados ahora por la alcaldesa y la alcaldesa dijo, aquí es la única, la única solución que tenemos, irnos a Santiago y se consiguió los recursos, se consiguió la plata, se consiguió el terreno y se va a conseguir, cierto, la felicidad para 142 familias ahí en Lontúe, Tierra Baja, que empieza ya a construirse en los próximos días o los próximos meses. Buena, buena gestión, veamos lo que pasó. Hola, estamos acá con el ministro Cristian Monquever, la senadora Jimena Rincón, y bueno, las presidentas o dirigentes de los grupos habitacionales, don Leóncio, la Fabiola, y Santa Magdalena, Nathalie. Ministro, ¿cómo nos fue la reunión? Para que usted pueda tener la reunión. Hoy ha sido una muy buena reunión, estamos en Santiago, con frío, nos ve a todos los abrigaditos, salvo la alcaldesa. Sí, salvo la cámara. Porque está peleando por los proyectos y junto con la senadora. Contarles que don Leóncio y Santa Magdalena van caminando bien. Yo sé que don Leóncio es el que está en buena disposición y lo que hemos conversado con la alcaldesa, queremos poner primera piedra este año. Es el año 2019. Claro, claro. Piedra piedra. Y eso yo sé, eso yo sé que va a facilitar para que Santa Magdalena pueda partir. Y además no solamente Santa Magdalena, sino que han sido otros proyectos municipales en la zona de Lontueco. Sí. Entonces, yo les pido paciencia. Sé que es difícil pedir paciencia después de tantas cosas, pero esta mujer ha servido precisamente para visibilizar la urgencia del proyecto, el desafío que tienen en Molina y en Lontueco, y empujar esto para que se concrete de una vez por todas. Así que, prontamente vamos a estar allá. Me dijeron que... Porque realmente invitamos a probar los vinos de Molina. Sí. Yo quería que le arroca todo. Ya la primera piedra de... No, no, la primera piedra sobre todo. Así que nos vamos a ir prontamente y entiendo que la alcaldesa ha preparado un asado. Sí. Muy bien. Bueno, pues, gracias. Y ahora preparamos. Bueno, ahí está la visita que hizo la alcaldesa Santiago al Ministro de la Vivienda y Urbanismo donde consiguió estos recursos también para que así entonces estas familias de Don Leóncio, Comité de Vivienda Don Leóncio de Lontó, tenga su casa propia, por fin. Y ya va a ser una realidad. Ya tienen los planos, el otro día aparecieron las fotografías, seguramente usted ya las vio en el Facebook nuestro y en el Canal 11 de Nueva Visión, que ya están los planos, ¿cierto? ¿Dónde van a estar ubicadas? ¿Cómo va a ser el tasado que van a tener estas nueve viviendas ahí en Lontó, Tierra Baja Lontó. Contente de Policía. Eso se llama gestión, si aquí se trabaja para la gente. Porque, mire, fíjese que quienes son los líderes o quienes son los elegidos por la comunidad, uno lo tiene más claro que ocho. Con toda la experiencia que uno tiene, más de 36 años trabajando en los medios de comunicación. Y la experiencia nos dice lo siguiente, si yo soy elegido, independientemente de qué partido uno pertenezca, tiene que trabajar para la comunidad. Tiene que trabajar con la gente que está de turno, con la alcaldesa o con el alcalde que está de turno. Los concejales también tienen que hacer lo mismo, comprometerse con la comunidad. Aunque usted haya sacado dos votos, pero trabaje por esos dos votos, trabaje para toda la comunidad. ¿Por qué se le diga? No hay ninguna otra forma más. No hay ninguna otra forma más. Si el concejal tiene que trabajar para eso. Velarse también, en el sentido, ¿cierto?, de que la gente tenga mucho más felicidad, mucho mejor vivir, mucho mejor pasar el día de mañana. Lograr, ¿cierto?, satisfacer sus necesidades. Y eso es lo que pretende ahora con esta crisis social, que todos los chilenos tengan también un sentido de vida distinto. Por eso que esto comenzó con el 18 de octubre y quizás cuando va a terminar, hasta cuando se mejore, por supuesto, empieza otro Chile. Y el Chile empezó después del 18 de octubre, ¿cierto?, que inicia esta crisis social. Bueno, a lo mejor usted me va a comprender lo que estoy diciendo, a lo mejor otros no, pero es la idea que trabajemos, ¿cierto?, para un mejor Chile, para un mejor devenir, para todos. Claro que sí, en educación, en vivienda, bueno, en salud, que es principal, por supuesto, para nuestros adultos mayores. Y también, pues, cuando hablando de adultos mayores, nosotros estamos cumpliendo este año 185 años, 185 años de la fundación de la ciudad de Molina, en terrenos que fueron cedidos por la ciudad de la María del tránsito de la Cruz Antunes. Pasó un pedacito nomás de la hacienda que tenía y de la Villa Verde, entre la Villa Verde y la hacienda que ella tenía, ¿cierto?, dijo aquí, yo voy a donar estos terrenitos para que se empiece a construir la Villa de Molina, en primer lugar, un villorrio. Y lleva el nombre de Molina, gracias a Juan Ignacio de la VAT de Molina, en los viajes que hizo tanto a Europa, ella se encontró en una visita, por supuesto, porque era una caudalada, también era la esposa de un diputado de la República de nuestro país en aquel entonces, en 1834 habló, y se encontró, ¿cierto?, en el patio principal de la Universidad de Bolonia con un busto que decía el sacerdote jesuita Juan Ignacio de Abate Molina, un chileno de aquí de San Javier, de las tierras maulinas, y dijo, si yo cedo esos terrenos voy a solicitar que yo en nombre de este jesuita. ¿Y qué es lo que hizo este sacerdote? Este sacerdote, estando fuera, exiliado de nuestro país, escribió sobre las bellezas y las bondades que tiene nuestro país y nuestra América morena. Bueno, enriqueció la ciencia de la nación, enriqueció la ciencia de la América morena, hablar, ¿cierto?, de las faunas y la flora que teníamos por supuesto acá en nuestro país. Y es por eso que ya en nombre del sacerdote jesuita a expresa petición de manera el tránsito de la Cruz Santuna. Parte de la historia que es maravillosa cuando uno se compromete con su tierra donde nació. Bueno, hablando de los adultos mayores, porque yo hablo de 185 años, pero también tenemos adultos mayores que son 84 los adultos mayores legalmente constituidos, son más de 2.500 personas, tanto hombres y mujeres, ¿cierto?, que trabajan acá a un programa especial que hace la casa del adulto mayor, donde tienen yoga, tienen baile entretenido, van a la playa, van a la cordillera, hacen caminata, Lontué camina temprano, Molina camina temprano, y bueno, de ahí nace esta idea, por supuesto, de menos pastillas, más zapatillas. Y acá se reunieron, acá andan en Molina, ¿cierto?, tanto Lontué como Molina, y esto es lo que ocurrió por las calles sentidos de la ciudad. Veamos. Jamás es tarde para hacer ejercicio, por eso, los adultos mayores de Molina y Lontué se juntaron en plena plaza de armas para dar inicio a una llamativa actividad. Menos pastillas, más zapatillas, es el nombre de esta caminata donde los más longevos salieron con entusiasmo por las calles del centro comercial demostrando que querer es poder. El evento fue organizado por el equipo de la Casa del Adulto Mayor, participando incluso la alcaldesa Priscila Castillo para motivar a los presentes. Es muy, muy beneficioso para nuestra salud y para nuestro estado físico. Adicionalmente, al caminar, uno empieza a conocer a algunos vecinos que a veces los he visto de vista y empiezan a nacer nuevas amistades, conocer que los otros también tienen los mismos problemas para que sea que nosotros. Así que, es muy enriquecedor bueno para la salud, bueno para la sociedad, bueno para la convivencia de todos nosotros. Una actividad muy entretenida, lo pasamos muy bien, disfrutamos y caminamos alto. hago gimnasia dos veces a la semana, baile folclórico dos veces a la semana también y de vez en cuando doy una caminata a la estación, por ejemplo, en cuenta. ¿Se ha hecho de amiga usted acá? sí, 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 en la gimnasia sobre todo, sí. ¿Cómo lo pasó hoy día? Hoy, con la gracia de Dios lo pasamos, pero estupendo, señor, porque fue una caminata que compartimos todo y gracias al señor yo me sentí pero libre. ¿Había participado antes de una actividad como esta? Es primera vez que participa aquí en Molina. ¿Qué le pareció? Pero estupendamente bien y Dios quiera que siempre hagan esto porque para uno que es adulto mayor que ya tiene edad esto le anima a tener más fuerza en la mente y también físicamente. ¿Cuántos años tiene usted? 77 años, señor. ¿Y piensa seguir todavía con él? Si Dios quiere hasta cuando Dios me dé fuerza en las manos y en mis pies. Es súper importante que mantengan siempre el movimiento y para ello la idea es que lo hagan con personal calificado. Ya empiezan con un movimiento suave como lo hicimos hoy día con la actividad y de a poco fue aumentando el nivel hasta que ya pudimos salir a caminar sin problemas. Obviamente después hay que hacer una pequeña pausa ojalá una elongación suave también y obviamente su buena alimentación. Es súper importante eso que vaya de la mano de una buena alimentación y a los que están recién comenzando la idea es que lo hagan paso a paso que no se sobreexijan y que no traten de alcanzar por ejemplo al monitor o al profesor que esté adelante porque todo tiene que ser paso a paso de a poquito y ahí ir aumentando el nivel del ejercicio. Por último, ¿hay una edad límite para hacer caminata? No, no hay edad límite ni para iniciar ni para terminar no, no hay edad límite todos pueden hacerlo es cosa de querer. Tras terminar la ruta se premió a los más destacados y empeñosos haciendo hincapié en que el envejecimiento activo no solo trae beneficios para la salud sino que también alegra la vida de quienes lo dejaron todo al servicio de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está la actividad que se desarrolló hace días atrás por supuesto acá en las calles principales hicieron un recorrido por calle Quecheregua subieron por Aromo volvieron por Igualdad arriba, ¿cierto? y también entraron allá por la unidad Pasto de Carrillo para volver nuevamente a la Plaza de Armas de Bolina menos pastillas más zapatillas pero ahí escuchamos otro 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 clavos que decía la gente no lo vamos a decir pero menos pastillas más zapatillas que fue la frase que usaron nuestros adultos mayores para ir cerrando este mes de los grandes que por situaciones que usted ya conoce a nivel de este país tuvo que irse aplazando 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 hasta que se desarrolló esta actividad al lado mío está quien es nuestro invitado para el día de hoy María Teresa Jofré que es la encargada del departamento de discapacidad de la dirección de desarrollo comunitario y que tiene una función muy importante entre lo que es el quehacer de la comuna y que a lo mejor usted está recién informando sobre esta situación que hay un departamento de discapacidad también en la municipalidad de Molina y que trabaja en forma silenciosa pero tiene que ver con toda esta situación y que de repente uno tiene miedo de hablarla o tiene miedo de saber sobre la discapacidad y tenemos que hacer enfrente también esta situación que no es ajena a lo que es el desarrollo y el bienestar de una familia y para eso están aquellas personas en todas las escuelas existe un ramo de diferenciar que hay una profesora encargada para poder ayudar a aquella persona y también está la escuela diferencial Esperanza donde ahí ya viene trabajando más de 35 años este colegio en beneficio de las personas que llevan sus hijos y sus hijas a que sean educadas y que el día de mañana sean autovalentes de acuerdo a su condición que ellos manejan y ya este año con este departamento de discapacidad se ha ganado un proyecto pero realmente sensacional es un proyecto que habla de la estrategia de desarrollo local inclusivo y que el lanzamiento a nivel regional se hace acá en Molina este día 3 de diciembre y nada menos que en la escuela diferencial Esperanza que también es escuela modelo a nivel nacional hay todo en Chile y uno está acá en Molina así que imagínense que cómo no estaremos contentos de ser molinenses y ver tantas personas que trabajan para poder ser tracidos y entonces hablar un poco de la discapacidad de lo que es la parte inclusiva y que con fuerza por supuesto con fundamento para que la gente el día de mañana pueda enrolarse sin mayores dificultades a lo que es la sociedad actual bienvenida bienvenida señora María Teresa Joffrey en salida gran funcionaria de la municipalidad de Molina bueno yo he trabajado en otras oportunidades en otras acciones con ella ayudando a la gente como siempre así ella lo hace en sectores ciertos sumamente extremos hablando de lo que es el bolsón hablando de lo que es el toro hablando de lo que es el parque inglés en esos sectores generalmente antes por supuesto a catástrofe a intensas lluvias había que ir con ayuda para allá y allá íbamos con ella por supuesto para poder prestar ayuda a nuestra comunidad pero ahora dedicada por completo al departamento de la discapacidad y que tiene grandes logros ya a poco andar bienvenida aquí está nueva edición Canarón y también las plataformas municipios para conversar un poco sobre este tema que es muy importante y que este día 3 se hace en lanzamiento regional acá en nuestra comuna gracias Cali por tu invitación sin lugar a dudas que hablar de discapacidad sobre todo en este momento en que es por mandato de ley pero yo vengo por la estrategia de desarrollo local inclusivo que es lo que nos convoca en la actualidad contarle a la teleaudiencia que este año 2019 nosotros postulamos a una estrategia de desarrollo local inclusivo de el Senadis Servicio Nacional de la Discapacidad esta estrategia nos la adjudicamos en agosto de este año y ya se firmó el convenio con quien proporciona el financiamiento que es Servicio Nacional de la Discapacidad son 56.966.345 que llegan a la comuna y que tenemos que trabajar en determinados productos ¿quiere que te explique de los productos que se tratan? Yo sé que esta plata no es que se vayan a gastar al estilo para que la gente no se vayan a gastar en primera vez expectativa claro es un a largo son 3 o 4 años tienen que estar ustedes trabajando y hay varias áreas que va a apuntar eso es muy importante que la comunidad también lo sepa señora María Teresa la estrategia de desarrollo local inclusivo tiene financiamiento durante 18 meses ya partimos nosotros como dije ya está firmado el convenio por lo tanto está en ejecución y dura hasta marzo del 2021 y en algunas áreas compromete la participación por 18 meses más de profesionales ¿en qué consiste esto? la estrategia de desarrollo local inclusivo es una oferta multiprogramática que el CENADIS Servicio Nacional de la Discapacidad pone a disposición de los municipios del nivel local para que se instale como público como como política pública esa es la palabra como política pública y que quede permanente en el tiempo esa es la idea y financia proyectos inclusivos de tal forma que la participación de las personas y la inclusión social se haga efectiva como lo manda lo mandata la ley la que se publicó en el febrero del 2010 y que señala la inclusión y participación de las personas con discapacidad pero son personas sujetos de derechos eso es lo fundamental del tema de que nosotros tenemos que tener la mirada de persona sujeta de derechos y muy importante aprovecho de inmediato de decirlo que nosotros somos yo tú cada uno de los que está presente de los que nos escuchan somos los primeros que tenemos de eliminar nuestras propias barreras que traemos eso es lo primero a su experiencia señora María Teresa Jospré esas barreras han ido borrándose en el tiempo porque bueno acá en nuestra comuna siempre estamos trabajando con nuestros discapacitados estamos hablando sobre el tema ¿cómo ven nuestra comuna con el resto de las otras comunas de la región? yo lo que puedo señalar es que sin lugar a duda que hemos avanzado pero todavía falta mucho muchísimo y esa es la razón por la cual nosotros se creó dentro de la ilustre municipalidad de Molina el departamento de discapacidad y a su vez cada uno de los proyectos que tenemos pensado financiar va en beneficio justamente de la participación y de la inclusión de las personas con discapacidad bueno usted en este proyecto no va a trabajar sola hay una persona también que se ha dedicado por completo a poder entregar apoyo sí lo que pasa es que dentro de la estrategia que nosotros postulamos y el financiamiento que nos acudicamos nosotros tenemos que tener cinco productos y que se diferencian en tenemos presupuesto directo en beneficio de las personas con discapacidad que se va el primero de los productos corresponde a un servicio de apoyo para personas con discapacidad en modalidad individual y colectiva ¿en qué se traduce esto? esto es nosotros vamos a crear un centro de día que sería un inmueble que va a ser no que sería que va a ser un inmueble municipal en donde se otorgará un espacio de recreación un espacio de para la recreación para la cultura a través de talleres eso es la idea que tenemos y lo otro es que vamos a poder con este producto hacer modificaciones menores al hogar por ejemplo ensanchamiento de puertas instalación de barras para el tema del baño si alguna persona obtuvo ayuda técnica y no ha podido todavía instalarla nosotros vamos a poder hacerlo y financiarlo también vamos a poder establecer otras ayudas como sacar tinas por ejemplo de alguna persona que pueda hacerlo ese tipo de financiamiento lo vamos a poder hacer las rampas también para que las personas puedan acceder de manera fácil a sus viviendas o salir de ellas bueno acá en Morina en los sectores más céntricos tenemos ya cierto esta subida ya está bajada con ese compromiso o sea eso fue un proyecto que se ganó el año anterior que ya está habilitado pero este en particular es solamente para las viviendas de las personas con discapacidad me parece mejor todavía ese sería entonces el apoyo que nosotros tenemos y para eso 14.300.000 es lo que tenemos asignado el otro producto que va en beneficio directo de las personas dice relación con la implementación de una sala de rehabilitación que vamos a efectuar en el CEFAM de Lontué y la idea es implementar esta sala y también la contratación de un profesional que va a tener la tarea de articular este centro hacia la comunidad y de tal forma que pueda sensibilizar siempre la mirada inclusiva y la atención que vamos a desarrollar en esa sala con profesionales que ya están comprometidas de parte del municipio como es quinesiólogo y enfermera y otros profesionales para la rehabilitación de este centro que vamos a implementar ahora este día 3 de diciembre señora María Teresa se hace el lanzamiento regional acá en nuestra comuna seguramente va a venir el encargado a nivel de región algún representante a nivel nacional de Senai como usted nos indica ¿por qué Molina? yo me pregunto porque fíjense que hace bastante tiempo atrás que todos los lanzamientos finales de campeonato llámese así de deporte de recreación de cultura la gente o las autoridades mayores de nivel central prefieren hacer acá en Molina Cali mira el día 3 es una fecha estratégica porque ese día se conmemora a nivel internacional el día de las personas con discapacidad ese es un hito digamos y el otro obedece al lanzamiento que está establecido dentro del convenio hacer este hito de lanzamiento en la comuna para empezar allá a trabajar propiamente están los productos y a eso obedece el digamos el que viene la directora pero también debo decirlo la comuna de Molina fue la única de la región que en este llamado se adjudicó el esta estrategia de desarrollo local inclusivo fueron 26 a nivel nacional ahí tengo el dato 26 municipios del país en obtener este financiamiento y dentro de la región la única la comuna de Molina que se adjudicó postularon tres pero fue adjudicada Molina me parece muy bien bueno otro logro del trabajo que ustedes están realizando yo sé que hay que también tiene que haber un compromiso de la comunidad así que hacemos un llamado a la comunidad este día 3 de diciembre ahí en la escuela diferencial esperanza la invitamos cordialmente porque esto es algo abierto a la comunidad para que usted vea como el trabajo que se va a realizar y al mismo tiempo vamos a estar con los chicos de la escuela diferencial esperanza que los profesionales también de ese establecimiento educacional conjuntamente con la autoridad de nivel regional y nacional que van a estar presentes en esta oportunidad para hacer el lanzamiento oficial es interesante entre más proyectos más programas que gane la comuna de Molina más crece por supuesto en desarrollo y también en la educación a nuestros niños y niñas que están pasando una situación tan especial otro producto que también me gustaría señalar es el tercer producto que dice relación con fortalecer la gestión inclusiva de la oficina de la discapacidad para eso tenemos la contratación de una profesional de un alto nivel que me acompaña en la parte de coordinación de esta estrategia en la comuna entonces ella es la persona que va a articular y gestionar difundir una serie de funciones que va que tiene para el tema de la discapacidad el otro producto obedece al área laboral y es la contratación de un apoyo para que vea las materias de inclusión social desde el punto de vista laboral la idea es que sensibilice a los empresarios para la contratación de las personas con discapacidad y también prepare a las personas con discapacidad cómo enfrentar el tema de la el tema laboral con apresto entrevistas formas de hacer currículum y también difundir a través de ferias laborales la inclusión de las personas con discapacidad entonces tendríamos el área salud con la implementación del CEFAM que vamos a realizar en Lontue tendríamos el área laboral con el tema de de la persona que vamos a contratar para reforzar el tema de la oficina municipal de información laboral y tendríamos el tema de difusión con la contratación o de articulación de la de la estrategia con la contratación de la profesional y también otra área que es el quinto producto que es el fortalecimiento de la participación de las personas con discapacidad y aquí en este proceso se requiere una participación activa de toda la comunidad y personas con discapacidad organizaciones y familias y tenemos los tejidos el tres el lanzamiento el veintisiete vamos a tener un diagnóstico participativo que dice relación con alrededor de sesenta personas que sean personas con discapacidad también personas que trabajen el tema de la discapacidad para hacer un diagnóstico comunal ahí nosotros vamos a saber cuáles son las necesidades sentidas que existen de la comuna ya hay varias pero visualizamos una que la mayoría de las personas nos mencionan que es en la plaza establecer un como se llama un estacionamiento para personas con discapacidad entre muchos otros es la primera pregunta que le dije yo estará considerado el estacionamiento en la plaza ese es muy importante y el otro y el último el hito del cierre participativo y ese como se llama el hito del diagnóstico que vamos a ejecutar la idea es el insumo ¿cierto? para que podamos tener metas a corto mediano y largo plazo ahora este es un proyecto que tiene un principio y un pino dentro de los plazos que están dentro de lo que es la carpeta de trabajo pero en el tiempo tiene que mantenerse ese mantenimiento ¿va a ser cargo del municipio de Morira? en este caso si se mantiene en el tiempo porque yo creo que va a ser un resultado altamente positivo esa es la idea la idea de que esto continúe y que cada una o sea cada uno de los indicadores de vida salud de educación recreación cultura de cada indicador de vida tenga la mirada de inclusión plazas inclusivas bueno ustedes se van a hay varios yo creo que esto se va a ver los resultados de la implementación de esta estrategia después de los 18 meses de ejecución que tenemos ahora ¿se puede postular nuevamente a algo similar? a la estrategia no es solo una vez pero el Servicio Nacional de la Discapacidad tiene una oferta multiprogramática de determinados programas a los cuales uno puede acceder y de hecho esto es una primicia nos adjudicamos o verbalmente a eso quiero decir otro otro proyecto proyecto más que va de la mano con este que es complementario a esto para el Cefam de Lontué me parece muy bien que dice relación con el traslado de los niños que vamos a atender tenemos noticias al respecto pero cuando ya sea un hecho que firmemos convenio lo vamos a dar a conocer por el momento la EDLI es una realidad EDLI es estrategia de desarrollo local inclusivo y ya se empezó a trabajar ya empezó en funciones exactamente y este martes 3 ya tenemos el hito del lanzamiento como muy bien lo dijiste en la escuela diferencial de Molina eso quiero estar a las 2 o las 10 a las 10 y media de la mañana y ahí tenemos las 2 áreas una la conmemoración del Día Internacional de las Personas en situación de discapacidad que se conmemora a nivel internacional y el lanzamiento de nuestra estrategia estrategia de desarrollo local inclusivo señora María Teresa con su experiencia también como asistente social bueno usted está dentro de esto que me parece muy bien que haya logrado otro proyecto tan importante para nuestra comuna el financiamiento que es muy interesante porque sin recursos no se puede hacer absolutamente nada podremos tener el mejor interés del mundo la mejor motivación pero si no está el recurso para tener los profesionales y llevar a cabo un mensaje cierto de esperanza para muchas personas que a lo mejor cierto tienen a su niño tienen ahí la oportunidad a través de este proyecto cierto de mejorar una situación yo creo que pero dentro de su trabajo como asistente social yo sé que nos faltan muchas cosas en nuestra comuna como yo creo que también en todas las comunas de nuestro país pero hemos avanzado en algo hemos avanzado o sea de todas maneras ya de hecho este año 2019 nosotros creamos el departamento de discapacidad a través de ese hito nos permitió postular a esta otra instancia de estrategia que tiene Senadi si no imposible postularlo nosotros efectivamente hace muchos años que llevamos pero más que nada lo que nosotros manejamos o manejábamos dentro del departamento decía relación con los distintos beneficios que son para las personas con discapacidad eso manejábamos nosotros duplos para las personas con discapacidad el subsidio de discapacidad mental pensión asistencial de invalidez el aporte previsional solidario de invalidez eso continúa de todas maneras eso sigue de todas maneras todos los beneficios y muchos más porque hemos ido agregando como por ejemplo la credencial de discapacidad si bien es cierto eso le corresponde al área de salud nosotros como departamento de discapacidad fuimos al CONPIN y preguntamos si era posible que nosotros obviáramos ese camino de ir a entregar la documentación al hospital ni un problema así que lo hacemos directo y damos la orientación se tramita por intermedio del como se llama del CONPIN y luego al registro civil que es donde queda inscrito y cuando le llega la credencial a la persona regresa al departamento para dejarlo catastrado dentro de la nómina que nosotros tenemos de personas con discapacidad comunal que lo estamos haciendo para saber dónde están quiénes son y qué es lo que podemos planificar de beneficios para ellos bueno la credencial por supuesto es como el carnet de identidad que tiene uno exactamente de todas maneras ellos lo tienen pero aquí es muy importante lo que está diciendo la señora María Teresa Jospre para que si usted tiene una discapacidad por favor obtenga esta credencial porque le va a ser de mucha utilidad porque también le va a dar beneficios beneficios en qué sentido en salud en poder participar de las salas de recuperación bueno qué beneficios para acreditar sí para acreditar la credencia o sea para la credencial de discapacidad los beneficios dicen relación principalmente con desconocido para las personas es que ellos pueden importar vehículos desde el extranjero y quedan liberados de los aranceles ese es uno el segundo para el tema de postulación a vivienda que no le exigen cargas y también para el mejoramiento el otro beneficio dice relación con la postulación a las ayudas técnicas cualquier elemento que la persona requiere para su mejor participación para su inclusión puede ser financiado a través de las ayudas técnicas que otorga Cenadis y que son postulaciones que ellos abren ventanas no es cuando uno requiera se abren ventanas pero si ella está catastrada dentro de la dirección del departamento de discapacidad con la necesidad nosotros llamamos por teléfono cuando se abre las ventanas y la persona hace su postulación ahora puede concurrir cualquier persona en qué horario los lunes miércoles y viernes desde las 8.20 hasta las 2 de la tarde me parece muy bien estamos conversando con la señora María Teresa Cofre Fuenzalía que es la encargada del departamento de discapacidad con este proyecto que va a favorecer de manera por supuesto a la discapacidad que tenemos acá en nuestra comuna con un trabajo inclusivo que así lo permite la ley en este momento y que hay que hacerlo en un mandato de ley y que Morina por supuesto nuevamente está con este compromiso y es una la única municipalidad de la región del Maule que obtuvo este proyecto en beneficio de estas personas así que más que contento y felices por todo este trabajo de gestión que se está realizando en el departamento de discapacidad y que todo le salga bien por la invitación cordial para que este día 3 de las 10.30 horas en adelante ahí en la Escuela Diferencial de Esperanza se hace el lanzamiento oficial de este programa y también se celebra el Día Internacional de la Discapacidad señora María Teresa Joffrey los micrófonos la pantalla del canal 11 nueva edición y las plataformas del municipio siempre van a estar abiertas para hablar de este tema que para muchas personas es complicado porque yo me he ganado también algunos contados relacionados directamente con esta materia y lo he difundido en radios como en AM y FM para llegar a dos segmentos distintos de la población y nos hemos contado con muchas sorpresas pero no gratas sino que sorpresas cierto malas negativas en la cual cierto de repente por no tener la información necesaria la persona no concurre con su hijo con su hija cierto a un centro de atención para poder cierto ayudarla así que aquí está la ayuda aquí este proyecto es de ayuda es realmente interesante lo mismo que hace el colegio la Escuela Diferencial Esperanza en nuestra comuna así que agradecido de estar compartiendo con ustedes y también a saludar a Lucy que les va a acompañar en esta oportunidad a Lucy Díaz Núñez asistente social que está a cargo de este programa agradecer la invitación y me gustaría señalar de que si bien es cierto la ley 20.422 que es la que establece normas de igualdad de oportunidad de inclusión social de las personas con discapacidad yo invitaría a que cada uno de nosotros elimine en primer lugar nuestra barrera esa es la primera invitación que haría y segundo que todas las personas que tengan alguna duda consulta orientación lo que ellos quieran se dirijan los lunes miércoles y viernes al departamento social ubicado en Independencia 1926 para ser atendido y si no indagaremos pero con alguna respuesta se va a ir respecto de alguna situación puntual que diga relación con la discapacidad eso es bueno hemos conversado varias materias interesantes información general que lo que está ocurriendo en nuestra comuna este es un programa un proyecto realmente sensacional que se ha ganado nuevamente la comuna de Morina y bueno vamos a estar siempre pendientes de entregarle a usted la información que usted requiere conocer y saber a través del canal 11 nueva visión también de nuestra plataforma de municipio han trabajado en el día de hoy para ustedes Fabián Campos Fuencería director en el puesto en el área en cuanto a sonido máster ahí está Andrés Barrios en lo que es cámaras Felipe Lobos también saludamos nuestro periodista Diego Salgado ya nuestra diseñadora gráfica ahí está Fernanda Cáceres y también Rocío Ortiz y la encargada del departamento de comunicaciones Karina Mártir y un servidor de ustedes Arnaldo Cantomático le dice gracias van a estar dependientes a cualquier información que va a salir también de estas tres redes que tenemos para usted las nuevas ideas las noticias de Molina Lontué Casa Blanca Itagüe Pichingal Buenapaz Tres Esquinas y todos los sectores de la comuna usted las vio aquí esto fue Molina al instante en Molina TV Tres Esquinas Tres Esquinas Tres Esquinas Tres Esquinas Tres Esquinas Tres Esquinas Tres Esquinas